Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy Ladiva del Tarot, te trae tu predicción semanal Leo. Bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, claro que sí, dándole la gracia a Dios, primeramente a ustedes también, por compartir conmigo, por apoyarme, por quererme, por seguirme, gracias de corazón. Y bueno, para ti Leo, tu predicción en el amor, lo que atraviesas, lo que estás enfrentando en este momento, que viene. Vamos a ver, vamos primero a sacar una cartita. Quiero primero anunciar, rapidito, no importa cuando llegues a este video, no ponemos fecha porque no es necesario. Cuando llegues a la predicción, es porque hay un mensaje para ti. Puede ser un año después, dos años, no importa. Escucha el mensaje, que si estás aquí, es por algo. Y nada, escuchar el mensaje, lo que resuena con tu situación, lo que va con tu situación, agárralo. Lo que no, suéltalo. A otro les servirá, ¿verdad? Ah, entonces recuerden, en la espiritualidad no hay casualidad. Si tú estás aquí, es por algo. Así es que bueno, vamos a comenzar. Vamos a respirar, vamos a relajarnos. Vamos a sacar una cartita guía, primero, ¿verdad? Que me va a decir a mí la situación, algo que estás atravesando, algo que me va a ayudar a entender, ¿verdad? La situación que vives. Y bueno, vamos a ver. Para ti, Leo, con mucho cariño. Vamos a ver, a ver, a ver. Mucha tristeza se está viviendo aquí, Leo. Dolor y tristeza. Aquí se está viviendo una separación, una ruptura, una traición. Vamos a ver. Algo muy doloroso que enfrentas. Que están, está en la energía muy fuerte en tu relación. Puedes ser tú, los dos. Vamos a ver, vamos a ver más, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. Nostalgia. Mucha tristeza. Treza. Tristeza. Lágrimas. Vamos a ver. Bueno. El tarot que estoy usando, por si quieren, ¿verdad? Aquí está, en EXI. Lo pueden conseguir. Ahí está. Para los que, ¿verdad? Les gusta mi tarot y siempre están preguntando. Yo, la verdad que me gusta mucho. Que a ustedes les guste mi contenido, lo que yo, el material que uso. Qué bueno. Y bueno, vamos a ver. Para ti, Leo. Vámonos ya a tu predicción. Inmediatamente en el amor. Lo que viene. Lo que enfrentarás. Yo veo que aquí, la energía principal es el dolor. La tristeza. El duelo. La desesperación. Lágrimas. Vamos a ver. Para ti, Leo. Vamos a ver. ¿Cómo estás tú en este momento? El diez de oro. Estás viviendo algo que tiene que ver con una relación que significa mucho para ti. Puede hablarse de matrimonio, puede hablarse de una relación de convivencia donde también pueden haber hijos, pueden haber, tal vez, cosas mutuas como casas, negocios. Es una relación que ha sido estable, que ha sido una relación con raíces, ha sido una relación fuerte para ti. ¿Sí? Estás lidiando con esta situación en este momento. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha bloqueado tu relación? El rey de bastos. Un signo fuego fuerte. Aquí un rey que está bloqueando. Aquí hay una persona que está no avanzando o no poniendo esfuerzo para solucionar. Está dando la espalda. Es una persona que... De temperamento fuerte. Que ha tomado decisiones en contra de la relación. Causando así muchas lágrimas. ¿Ok? Vamos a sacar otra cartita aquí. Más para adelantito. Vamos a ver aquí. ¿Qué es para no quitar el orden? ¿Qué es lo que está a favor? ¿Qué está a favor de tu relación? ¿Qué es lo que tú no ves que puede ayudar esto? Vamos a ver. El mundo. Aquí me parece que hay situaciones de lejos para muchos de ustedes. Si no es así, son situaciones que han sido que se repiten. Que se repiten. Que se repiten. Que se solucionan y vuelven y pasan. Se solucionan y es como una rueda constante. Y estamos como encerrados en esa rueda sin poder salir. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa? Que al estar en lo positivo, se soluciona. Van a encontrar una solución ya permanente. Que es lo bueno. El mundo trae consigo arreglos, soluciones. Puede ser que el bloqueo sea a la distancia. Puede ser que el bloqueo sea un bloqueo de las redes sociales. Me bloqueo, me bloqueo del WhatsApp. Ustedes sabrán. Un bloqueo puede ser también una relación de ida y vuelta. Ida y vuelta se soluciona y volvemos. Pero aquí al estar en la solución, en lo que es favorable, es que se está trabajando. Es algo que también tú tenías que vivir con esta persona. Pero es para un final feliz. Lo que quiere decir es que es una carta súper positiva. Y lo que sea que tú tenías que vivir, aquí hay una enseñanza y algo, pero las cosas se van a solucionar. ¿Por qué? Porque así lo quiere el destino. Así lo quiere el universo. Así lo quieren los guías. Es Dios, ¿verdad? Está en tú, en tu camino de vida. Vamos a ver qué viene ya inmediatamente. Eso es lo que estamos buscando. Ya, inmediatamente en tu relación. Leo, mira, el nueve de oro. Este viene estabilidad. Ustedes van a poder resolver. Estas situaciones se van a aclarar. Y son situaciones que te van a fortalecer. Te van a dar más estabilidad. Te van a hacer sentir tranquilo, una tranquilidad, una paz. Vamos a ver a futuro. ¿Cómo va a estar esta relación? El seis de oro. Van a estar ofreciendo. Van a estar aportando a la relación. Aquí parece que se aprendió. Aquí parece que se va a aprender. De esta situación, ustedes van a aprender. De esta tristeza que ahora mismo están viviendo. Vienen situaciones que se resuelven. Vienen arreglos. Vienen avances. Vienen reconciliaciones. Vienen logros. Viene tranquilidad. Así es que estas situaciones van a pasar, Leo. Y aquí abajo queda la fuerza. Lo que quiere decir es que parece que esta persona estuvo poniendo fuerza. No voy a avanzar. Voy a darte un merecido. Te voy a enseñar. Yo te voy. Es una persona sin fuego muy fuerte. Puede ser Leo. Esta persona ha puesto fuerza para obligarte a tal vez a ceder, a llamarle, a buscarle. Esta persona ha puesto el bloqueo. Ustedes sabrán. Ustedes son mucho. ¿Verdad? Pero eso es lo que yo puedo ver. Esto me habla de tu personita especial. O sea, la última carta en esta tirada me habla de tu persona especial, de las energías. Esta persona se ha hecho, ¿verdad? Yo voy a enseñarte. Yo voy a, se impone, se te quiere enseñarte. Quiere, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo de esta situación? Vienen avances, sí. Vienen reconciliaciones, vienen comunicaciones, vienen soluciones. Ok, Leo, sí vienen. Vamos a ver. Y mira, Leo, esta es tu carta también. Te sale. Lo que sea, lo que sea que tú estás atravesando en este momento que estás viviendo, se resuelve. ¿Por qué? Porque sale tu carta. Sale tu carta. Quiere decir que lo que sea en este momento que tú estés atravesando, se te resuelve a tu favor. Tú vas a lograr lo que tú quieres, esa estabilidad, esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz. Tú la vas a conseguir. ¿Qué te dicen los guías? ¡Control! Hablé de control. Hablé que alguien quería controlar, que alguien quería imponerse. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que lo dije? En tantas cartas. Esta persona ha querido controlar. Sí, aquí dice. Y hablé también de sentirse, en un momento sentirse atrapados. ¿Verdad? No saber cómo solucionar y cómo salir. Aquí dice sentirse atrapado. Y perdido en sí mismo. Lo que quiere decir es que a veces sentimos que estamos perdidos porque alguien quiere imponerse. Y esa persona es fuerte. Esa persona está poniendo todo para que... ¿Verdad? Por eso te digo, la persona puede ser un signo fuego, pero no necesariamente. Puede ser un ascendente. Tú sabrás. Pero tú logras. Algo a tu favor viene. Se solucionan las cosas a tu favor. Vamos a ver, Leo. ¿Qué te dicen esos ángeles? Vamos a ver qué más. ¿Qué mensaje hay aquí para ti? ¿Qué te dicen esos angelitos? Aquí dicen. Resultado positivo. Te lo acabo de decir. Que las cosas se van a resolver a tu favor. Resultado positivo. Aquí dice. El sol está atravesando las nubes y pronto verás las cosas bajo una luz diferente. Algo que parecía totalmente perdido verá la luz bajo un día prometedor. Ahí está. Sáquele un pantallazo si quieres. No importa. Las cosas vienen a tu favor. Así es que esa es tu lectura. Tu predicción. Escúchenla. Aquí hay un mensaje para ti. Te invito a que te suscribas al canal. Judy la diva del tarot. A Judy Starseed. Mi otro canal. Claro que sí. En YouTube. Aquí. Suscríbete. Te invito. Y bueno. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Un beso. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!